El álbum Mosa Caprichosa que estoy haciendo Espero que les guste Es un tema romántico Para que le puedan desluchar El amor imposible que tienen Ahora les gusta A los lejos A los lejos De girada A los lejos Te extrañaba y amaba Yo A los lejos Te veía radiante El sol brillaba Y este cantante Escribía canciones Sin poder hablarte Admiraba Tu sonrisa impecable A los lejos Te veía radiante El sol brillaba Y este cantante Escribía canciones Sin poder hablarte Admiraba Tu sonrisa impecable Yo A los lejos Parecía que podías verme Como un loco Sin poder tenerte Como un loco Sin poder olerte Imaginando el día Que tenga la suerte De poder saludarte Y hablarte Que el miedo de mirarte Se vaya con Mis deseos De tu carte Mis ganas De hacer arte A los lejos Parece De hacer arte Parece que escucho Por la noche de luz Sin clamor Por así veras en la ley Sin miedo A lastimar Ya que es tu reino En el que gobierna Aguas en el miedo Hace que entre Y sea yo Y sea yo Tu sonrisa Esclavo eterno Eternamente Arrodillado Ante tu belleza Y siempre bello Con hambre De grandeza Desea pasar Una noche Con su bella Para dominar La cual marea negra Ven océano oscuro En el futuro lento Y no imagino En el momento Que pueda acercarme Al monumento De tu cuerpo Que pueda acercarme Al monumento De tu cuerpo A lo lejos De veía radiante El sol brillaba Y este cantante Espella canciones Sin poder Ante Adelante Que es un pecado A lo lejos De veía radiante El sol brillaba Y este cantante Escribía canciones Sin poder Ante Admiraba Tus príncipe Que había yo Me acerco Y toda mi seguridad Mi carencia De paz Y de bondad Hace mi tierna Loculidad De hablar De una razón De mi validad Entonces De burlas De mi mamel De los sesos Que sienten De valientes Para poder hablar De poner De caliente De conmujer Las fantasías De mi mente No estoy aquel Que merece Aquel Que te quiere Y parece Dominar Con mirada Penetrante Que te deja En estado Delirante Pero despierto Si me estoy Hasta tarde Que es mi sueño Donde tú eres Mi reina Y yo Mi sueño Donde son Por los Los pies Amores De mi reino Pizarro Y al Madro Delio Digo Entonces ... Pizarro De 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 Gracias.